Hace un año a Jorge le clonaron su tarjeta Visa del Banco Santander. Entre compras y giros le robaron 1.600.000 pesos. Sin embargo, finalmente recuperó casi todo. Efectivamente ellos hacían cargo de las compras que yo no había reconocido, que fue por un valor menor, porque por lo que me explicaron había un seguro que ellos tenían internamente para estos casos. No era ningún seguro que yo hubiese contratado aparte, y que ese seguro me cubría un millón y medio, que eran 100.000 pesos menos de lo que yo había perdido. Una respuesta similar acaban de recibir 570 clientes del Banco Estado. Luego de un proceso de mediación del CERNAC, la entidad financiera desembolsó 185 millones de pesos, en compensación por las pérdidas, debidas a la clonación de sus tarjetas bancarias. Los afectados recuperaron montos que fluctúan entre los 50.000 y el millón 800.000 pesos. El banco debe asegurar que los medios que utilizan los consumidores tienen que ser seguros, y por lo tanto, a pesar de que de los delitos responden los delincuentes, los bancos tienen que asegurar que los consumidores pueden usar estos medios de pago en condiciones seguras, y cuando esto no ocurre, deben responder de manera directa, completa, a los consumidores. Una situación que según el exgerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, se cumple cuando existen anomalías en las transacciones. Lo más importante es, primero, investigar que no sea un autofraude, porque yo puedo ir, sacar la plata y decir que me la robaron. Entonces se investiga y los bancos siempre se han hecho responsables cuando ha habido situaciones que han ido más allá de la actuación del cliente. Responsabilidad que, según el director del CERNAC, no depende de la contratación de un seguro, pues este solo extiende la cobertura o actúa en situaciones específicas. El estándar legal es claro, que la profesionalidad de los bancos significa que ellos no pueden eximirse cuando no han hecho las inversiones adecuadas, por ejemplo, en mantener los cajeros automáticos con estándar de seguridad, cuando no se ha informado adecuadamente a los consumidores de la ocurrencia de estos hechos, y cuando, por ejemplo, no se han tomado las medidas para bloquear esas tarjetas cuando se han generado este tipo de hechos. De acuerdo a las indicaciones del CERNAC, si se es víctima de una clonación de tarjeta, primero se debe recurrir al banco. Si ahí no se recibe una respuesta directa, se puede recurrir a este servicio para una mediación individual o colectiva. Paula Mancilla, CNN Chile.